Sé cómo susurrarte y sé bien cuándo llorar Sé cómo encontrar las respuestas y sé bien cómo engañar Sé cómo disimularlo y sé bien cómo intrigar Sé bien cuándo enfrentar verdades y sé bien cuándo soñar Y sé bien dónde tocarete y sé bien cuándo advertir Sé bien cuándo acercarte y cuándo dejarte ir Sé que la noche termina y que el tiempo volará Sé que no voy a decirte lo que tengo que decirte pero sé bien que lo voy a intentar Sé cómo encontrar riqueza y una fama singular Conozco las reglas y sé cómo romperlas y sé bien cuál es el juego a jugar Pero no puedo dejarte y no entiendo corazón ¿Cómo haces de la nada el amor? Cuando haces el amor Cuando haces el amor Cuando haces el amor Cada vez que veo tu mirada el sol ilumina tu sonrisa sin par Y cada estrella en el cielo se refleja por fin en tus ojos Y siento los latidos de mi corazón como buscan armonía en ti Puede ser la luz que apaga la oscuridad Y ser un faro ardiente que me pueda guiar Debo seguirlo pues todo lo que tengo no es nada si no tengo tu amor Sé ganar cada carrera Sé el camino hasta el final Sé tocar el sonido que me enseñe ahora mismo al lugar que siempre quise encontrar Esta noche es para siempre Y puedo así hacerla desvanecer Y puedo hacerte las promesas que puedan existir Y los demonios lograré yo vencer Pero sin ti nunca podré lograrlo Y no entiendo corazón ¿Cómo haces de la nada el amor? Cuando haces el amor ¿Cuándo haces el amor? ¿Cuándo haces el amor? ¿Cuándo haces el amor?